Hola, mi nombre es Juan Carlos Mendoza, soy asesor fiscal y contable especializado en pymes. Comparto esta profesión con la docencia desde hace varios años y actualmente soy profesor de la URJC. Soy coordinador de la asignatura que hoy te presentamos, Contabilidad Fiscal, que se enmarca dentro del grado en Contabilidad y Finanzas Semipresencial. La citada asignatura la vamos a impartir este año junto a la compañera María Alvarado Riquelme. Hola a todos, encantada de compartir con vosotros estos minutos. Soy profesora titular de la URJC y Auditora de Cuentas. Nuestro objetivo con esta asignatura es que aprendas a contabilizar el impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre el valor añadido. Para desarrollar la asignatura la hemos estructurado en tres partes o bloques temáticos. Soy la profesora responsable de impartiros la parte 1, Apresimación Contable del Impuesto de Sociedades. Esta parte engloba los tres primeros temas que desarrollan el marco jurídico fiscal y contable del impuesto, sus objetivos, su marco conceptual, las diferencias permanentes y temporarias, las cuentas que utilizamos para su registro y los asientos tipo. Como podréis observar, todos los temas tienen una estructura similar, una guía de estudio donde se os indican los materiales que tenéis a disposición, unos resultados de aprendizaje que detallan qué se espera que el estudiante haya asimilado con cada tema. Cada tema además tiene unos contenidos propios. Si el tema tiene práctica, unos casos prácticos, un test de autoevaluación, un foro de debate y al final de cada bloque temático dispondréis de una videoclase. La evaluación de la primera parte se realizará online. Esta prueba tiene un peso del 25%. Para poder superarla se requiere una nota mínima de 4. Si no se consiguiera, pues será evaluable en la convocatoria de junio. Las partes 2 y 3 de la asignatura que voy a impartir son claramente prácticas. La parte 2 se corresponde con el impuesto sobre sociedades y engloba los temas 4 y 5. En el tema 4 veremos la contabilización del impuesto corriente y en el tema 5 la contabilización de pasivos y activos por impuestos diferidos. La parte 3 se va a corresponder con el último tema de la asignatura, el tema 6, cuyo objetivo es aprender a contabilizar el IVA, el impuesto sobre el valor añadido. Tal y como mencionaba anteriormente María, cada tema tiene sus contenidos teóricos y prácticos, su test de evaluación y su foro. Respecto a la evaluación de estas partes he de indicarte que la segunda parte se realiza online mediante una tarea que tenemos programada en el aula virtual. Es sobre liquidaciones del impuesto sobre sociedades. Esta prueba tiene un peso del 20% de la nota final, pero ojo, porque no es revaluable. Finalmente, la tercera prueba es presencial, en las fechas previstas por la universidad. Se corresponde con un examen básicamente práctico sobre los temas 4, 5 y 6. Evidentemente, os vamos a pedir que contabilicéis el impuesto sobre sociedades y el IVA. ¿Cuál es el peso de esta prueba? Pues el peso restante del 55% de la nota final. Para poder superarla, como mencionábamos antes, se requiere una nota mínima de 4 y, evidentemente, es revaluable en julio. Todo lo anterior está indicado en la guía docente y desarrollado en la guía de estudio. Te invitamos a que las mires con detenimiento y vivo interés. Nos despedimos recordándote que estamos a tu disposición. Nos veremos pronto a través del aula virtual, deseando que disfrutes durante todo el proceso de aprendizaje. Seguimos en contacto.